les debí este vídeo Inglaterra es finalista de la Eurocopa así es por primera vez en su historia está en la gran final y buscará su primera euro si vence 2-1 a Dinamarca Dinamarca fue un equipo que le compitió sin embargo no fue avante vamos a ver si Inglaterra puede ya logró lo más importante ahora puede con su historia pero Italia viene bien también hay que decir que Italia es ahora o nunca para que se consagre todo este proyecto y así pueda clasificar al mundial obviamente pues las eliminatorias se falta que juegue y ahí vamos a ver si merece ser subcampeón o campeón del euro para ver porque este nivel que mostró en la Euro fue muy bueno y se ve que es un proyecto de Italia que viene muy bien con un cambio generacional desde la portería hasta la ofensiva así que por favor ayúdame a llegar a mis suscriptores y tú qué opinas Inglaterra por fin se vuelve a consagrar como uno de los grandes o Italia con esto que gane la Eurocopa o la pierda si la gana imagínate recuperará nivel y buscará pues llegar al mundial superar la fase de grupos y ver qué pasa más adelante tú qué opinas ayúdame a llegar a mis suscriptores muchas gracias